Bueno, Isabel, es un cowboy, de verdad. Pero mirá la cara que tiene ese chico. Y ahora estamos partiendo rumbo a Hollywood, están buscando el nuevo James Bond. Qué grande esa, ¿eh? Esa es una sorpresa, una primera. Esa es una sorpresa. Y, bueno, puede llegar a ser... ¿A vos cuál fue el James Bond? El otro día leí, no sé dónde, que ponían la lista de todos los Bonds que había habido y la gente le decía, saca eso, ella se sentó en su papel. Un solo invitado y ponen el papelito. No, no es por eso, por la luz. Producción. Bueno, ¿quién es el Bond que más te gustó? Y a mí me encantó. Bueno, Pierce, Brown estaba muy bien. ¿Te gustaba? Y Connery era un fenómeno. Connery para mí fue... Yo voto por Connery. A mí el último, este el gringo. ¿Claig? Sí. Ay, no. Es el más rudototo, el medio va a putasar. A mí no me gusta, Craig. ¿Cómo? Sí, Brown era medio a putasado. ¿A putasado? No, muy pintón. En cambio, este tiene cara de rudo. Este va a dar un James Bond. ¿Y Sean Connery no te parece? Connery, buenísimo. Bueno, James Bond ya más antiguo. Sí, pero por eso ponía la lista de todos. Vamos a hacer un pequeño comercial, total. Sí, ahora. Y vamos a contar lo que vivimos en París, lo que nos pasó en París. ¿Qué pasó? Bueno, de otra vez. No lo sé. No. 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 Gracias.